Este es un recordatorio como hice el año pasado aquí en esta plaza donde hubo tanta gente también pasando bien un recordatorio a la orquesta Guamampi tirando ese es el amigo André o ahí estamos André mándale el dices vamos todo el mundo con las palmas arriba y éllese manga un poquito bueno y vamos a bailar y vamos a gozar como André y danza para adelante y como André para que bailes de todo veniste tú me hiciste quererte ahora me haces odiarte y se usa mi vida y ahora me da mi tarde cuantas noches vacías cuantas horas de vida un amor ha pasado y su sol a mi lado listo la gente de Mala vamos a abrir a mi gente el sur el sur solo dice quédeme si tú dices amarme porque no sé tus ojos ya no quieres mirarme cuantas noches vacías cuantas horas perdidas un amor ha pasado y su sol a mi lado cuantas noches vacías cuantas noches vacías cuantas horas perdidas un amor ha pasado un amor ha pasado y su sol a mi lado vamos al río ¿se acuerdan de esa? quiero que la gente me ayude a cantar un poquito venga ¡mira! ¡ojo! ¡mira! ¡mira! Cada amanecer es mi lechón Pienso lo que tu amor me ha hecho Y paso llorando los días Y no aguanto esta agonía A tu ni siquiera me privas Y es que todo lo propongo suspirá Si supiera cuando yo ganó El oro que ya no tardó ¡Díselo! ¡Ay, sube, sube! ¡Díselo! ¡Vamos, gloria! ¡Díselo! ¡Hasta noche! ¡Vacíos! ¡Hay cuatro gachos! ¡Díselo! ¿Cómo dice el mago? Dice Más que ni siquiera me miras Llegué por otro tu suspirá Si supiera cuando yo la doy El dolor que lleva al grado ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Más que ni siquiera me hear Como pasa el tiempo, cuando estoy contigo, cariño, baila como el viento Pasa la sola, pasa la vida, pasa sin dar los cuentas Para vivirla, para contrarla, si no te quedes afuera Pasa la sola, pasa la vida, pasa sin dar los cuentas Para vivirla, para contrarla, si no te quedes afuera Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Y dice, no te quedes afuera Y ahora, sigamos bien, dice Más romántico, se acuerda de fiesta Cuando le pedía a abrazar a la primera novia, es ya Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, en el cielo, lo mejor Y sin ti, encontrarte felicidad Tal vez, alguien más que nada Dice, no te quedes afuera Me voy, no te quedes afuera Me marchito, me marcho Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Amor Si, mira Cómo me duele A lo ganar de fiesta Y yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, en el cielo, lo mejor Y sin ti, encontrarte felicidad Tal vez, alguien más que nada Dice el coro Con el amor 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 Me dice, no te quedes afuera Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y dice Ay, cómo me duele Cómo me duele Qué bonito